La violencia humana universal es el signo de los nuevos tiempos. Soñemos con un mundo diferente donde reine la armonía y la hermandad en todos los seres humanos. Honorable jurado calificador, respetables maestros, compañeros, público en general, si la humanidad ha generado las condiciones actuales en las cuales hay guerras, odio, delincuencia y otros contravalores, le corresponde a la misma humanidad encontrar la solución o el camino de esos problemas. Para mí es un placer participar en este certamen de oratoria, representando dignamente a mi querida escuela. Héroes de Chacultepec, con el tema familia, escuela y sociedad por una vida sin violencia. Sabemos que el mundo de hoy ha cambiado de manera sorprendente bajo el influjo de la tecnología y el permanente ingenio creativo del hombre que ha impactado la vida económica, política, social y cultural del mundo. Todo parece más común y sencillo y pareciera que la supercarretera de la información hace que nuestro planeta pareciera mucho más pequeño que en épocas pasadas. Sin embargo, al mismo tiempo crecen de manera exponencial los contravalores y hoy el más notable sin duda es la falta de amor. En efecto, basta observar nuestro alrededor para darnos cuenta de este lamentable acerto. He mencionado la falta de amor para definir la condición de violencia que permea toda la sociedad. En los hogares es común encontrar hijos desobedientes, groseros, padres que golpean físicas y verbalmente a sus vástagos y cónyuges. Vemos de odofamilias en las que parecen perros y gatos en medio de palabras obscenas o condiciones más lamentables de alcoholismo y drogadicción. En las relaciones sociales se perciben prejuicios que generan intolerancia hacia las minorías como discapacitados o las personas que pertenecen a la diversidad de género. Tristemente hay xenofobia e intolerancia religiosa hacia las minorías como discapacitados. En México se desbordan las pasiones hasta llegar a las ofensas, descalificaciones y la más inconsevible de las campañas mediáticas. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿por qué sucede esto? La respuesta ya la sabemos, pero es necesario repetirla una y otra vez. Y es porque los tres pilares importantes de la organización humana se han olvidado de los valores morales. Y me refiero a la familia, la escuela y la sociedad. Nadie duda que la renovación del tejido social depende de la familia y la escuela. Pero, ¿qué hacer? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo hacer frente a la violencia para lograr la armonía social? Todo radica en la virtud. Esa disposición para poner en práctica la comprensión, la tolerancia, la compasión, la solidaridad, la templanza, pero sobre todo, el amor. Roma y Grecia cayeron de su gloria cuando se olvidaron de la virtud. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque cayeron en las garras del vicio y la desgeneración. Pero indudablemente se necesita que se conjuguen de manera perfecta la familia, la escuela y la sociedad. Yo propongo como estudiante que quiere y ane la solución del problema, que desde el gobierno mismo debe implementarse una escuela para padres, fomentando el surgimiento de asociaciones que ayuden a los matrimonios a vivir con valores. En la escuela, los programas educativos y los maestros deben ser el ejemplo del más alto humanismo, porque de nada sirve formar genios en la ciencia con un corazón perverso o malvado. Familia y escuela deben lograr una mejor sociedad y esta a la vez mejores hogares y mejores escuelas. El círculo virtuoso. No debemos olvidar jamás que los pueblos que han alcanzado los avances más sorprendentes lo hicieron cubierto por el manto de las más extensas virtudes cívicas y morales. Estamos a tiempo de renovar a la sociedad a través de la renovación de la familia y la escuela. Es importante reflexionar y no olvidar este tema tan fundamental. Yo los exhorto a vivir con valores, a saludar, a pedir las cosas con amabilidad, a respetar a nuestros mayores y demostrar con hechos el amor a nuestros padres, recordando que así como quieren ser tratados, deben tratar a los demás. México está de pie, logremos juntos un México más justo y honesto, un México armonioso y progresista para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¡He dicho! Gracias.